La Guardia del Concierto Juan Litz y Diana, Dia Jesús para Galilea, El Señor, Dios. Dios, Dios, el Señor, Dios, el Señor, el Señor, el Señor, Jesús, el Señor, es así, Si les va a ir a desagradar, les va a ser contigo. ¿Por qué les gusta? Sin embargo, ellos les van a ser contigo. Pero yo le voy a buscar a los romanos en la provincia. Si me van a ser barroquedad, les voy a buscar a mi casa. Les voy a buscar en mi casa. Si no lo van a encontrar, no les voy a buscar. Y si no hubiera ver el agua. Sal menos que yo le voy a ir a buscar en el agua. La persona que trabaja en la catarra para descender el Señor rey en la batalla, Kithub dice a su bella en el camino de la batalla, La gente que hay en la batalla, Alcantiga en la batalla, No lo dejó de salir de la batalla, Cuando me cuesta la batalla, La gente que empeora con la batalla, El árbol es malo, Sólo lo contSURE 6. Bichina, cabile yetzikapernaum. Cazarede latzi kane Israel na huya Jesús le sinagoga latire tupaka. Ni ana utisa aneka kainseinantzatze gitata Dios. Ya la bikila latziki por kainseinantzake. Por qui ne adhirulatze utisa aneka. Tichuka maestro nuro loe noralo leiki religion kikanea. Le sinagoga kikaneana retu nubeyu ka padecer por tu espiritu malo. Udulo agunia iditza nara. Jesús ene Nazaret, bienitekilo lanintu akadalo ni. Zidachilo paragulúralo latzitu aka. Juanabia batelo, nalo ene santo guzela, tata Dios. Uditzate Jesús nana re. Becero aluna, bedialu los tomo de llui. Espíritu malo ana, becui bitzatzaña no bello ana. Iditza niguretzi ya. La nana fece elatzi nubeyoa. Adirula ukoazilatzi iabanika ennia. Akagunabatiza luechikinaraaka. Biagani nuika, biani ensenianza kubini nuika. Nubeyo inatela wakaki. Paraku bia astaka espiritu malo. Atzi ni waru nikazukakina. La nana chatito nigudatiza kie ituba region ki Galilea. De beriakabile sinagoga ana, wiaakabili tzi simongna, Andresna, lani jacobo ana, juana. Suegra kisimongna, tetia, jibela nia jila. Utisatenikabi jesus kinirakna. Laniana, uubigena, wedasueni iena, uchistena. Luegu tanina, beriakia zila ana, benitabakabi servir. Ula dibala nya, si venia tanibitana. Tawakarua lue, iyabakanorani. Aguakano kapadecer por ka espiritu malo. Iyabani ka net le yeceana, bitupakaroa puerta. Jesús nos ha convertido en el Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu. Jesús nos ha convertido en el Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu. Jesús nos ha convertido en el Espíritu del Espíritu del Espíritu. Jesús nos ha convertido en el Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu. Jesús nos ha convertido en el Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu. Jesús nos ha convertido en el Espíritu del 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 Esp